Ante la cercanía del inicio de un nuevo año escolar, se viene culminando con el cronograma de matrículas en las diferentes instituciones educativas, por lo que en ASCOP, los directores de los dos colegios más importantes, informaron cómo se viene desarrollando el proceso de inscripción de los educandos. Bueno, nosotros ya hemos hecho la difusión de la matrícula por las redes sociales, hemos hecho la difusión de la matrícula en nuestra institución educativa Ramón Castilla, por la pizarra que está afuera, y en estos momentos ya se está realizando la matrícula con toda normalidad. Digamos, ¿cuáles son las fechas? ¿Cuándo ha sido el inicio? ¿Cuándo es el término? Bueno, nosotros estamos matriculando desde enero, la primera semana de enero, y la matrícula será marzo, abril, hasta que pueden venir alumnos de otras instituciones educativas. Aquí se están desarrollando con normalidad, un alto porcentaje, pero hay padres de familia que todavía no han acudido, a pesar de que se ha publicado un cronograma en el exterior de la institución educativa y también en el feivo de la institución educativa. ¿Cómo es usted con el cronograma de matrícula? Se comenzó con tres años, con el nivel inicial, y se comina con sexto grado. Pero hay padres de familia que tienen niños en inicial y también en primaria, pero se les estaba admitiendo la matrícula en ese orden, de todas maneras. Los directores de los colegios informaron acerca de todos los requisitos para la matrícula estudiantil, así como cuál es la meta del número de nuevos alumnos inscritos para este 2017. En cuanto a los padres que no tienen sus niños en el plantel, que vienen a hacer matrícula por primera vez, ¿qué requisitos se les está solicitando? La constancia de... solicita la constancia de vacante para que puedan ellos solicitar el traslado a la institución educativa donde estuvieron estudiando, y el único es que vengan y registran trayendo su parte de nacimiento y sus documentos entregados por la institución educativa de origen. Y para aquellos que ya están inscritos, ya están matriculados en el plantel y que pasan a otro grado, ¿qué requisitos se les está asignando? ¿Tienen que hacer algún pago, quizás por carnet, por insignia? No, la matrícula no está sujeta a ningún pago. Los padres de familia, si no tengan un sol de bienvenida matricular y ratificar la matrícula, ya que debemos actualizar datos para nosotros poder también actualizar los datos en el CEJIE. Bueno, si son alumnos que entran por primera vez a primer año, tienen que traer su copia de su DNI del niño, partida, copia de DNI de los padres, más los documentos que traen de la otra institución. Nosotros estamos siguiendo ya de acuerdo a la norma que... o a la ficha de supervisión y monitoreo que está haciendo la UGEL. Ya hemos difundido, hemos hecho el subprograma de las matrículas. También se está cobrando 15 soles por APAFA, que no es obligatorio. La matrícula es gratuita. No está acondicionada de que primero paga APAFA y después te matriculamos. No, el padre de familia viene y matricula a su hijo. Ya, si el padre de familia cree conveniente identificarse con APAFA, van y pagan su cuota. Ahora, digamos, ¿cómo va lo que es el número de alumnos comparado con el año pasado? ¿Hay más? Bueno, a estas alturas tenemos un promedio ya más o menos de 73 a 75 alumnos en primer año. Nuestra meta es tener un promedio de 125 alumnos. El de los alumnos de segundo a quinto año simplemente estamos ratificando su matrícula. Dada la última disposición del Minedu que impide la formación de los estudiantes en los patios, el director de la institución educativa Ramón Castilla destacó que es una adecuada medida para cuidar con la integridad de los menores, mientras que el máximo encargado del Colegio Santa Rosa indicó que cuentan con un correcto techado para la protección escolar. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista como padre de familia. Nosotros sabemos que por estos tiempos, debido al cambio climático y la emisión de rayos y tabioletas que están llegando sobre la faz de la tierra, es positiva la medida en cuanto se está protegiendo al alumno de posibles cánceres a la pena futuro. Pero también padres de familia, aquí la invocación a los padres de familia, de que no por es que hay formación ya sus hijos van a mandar tarde, no. El compromiso de los padres de familia es de que a sus hijos dejen mandar a la hora que está establecido en nuestra institución educativa. Bueno, a mí me parece que esa decisión por parte del Ministerio de Educación es muy oportuna, ya que los rayos ultravioletas dañan la piel de nuestros niños, pero en nuestro caso nosotros tenemos un techo en que nosotros sí nos permitiría hacer la formación, ya que es necesario a veces dar unas indicaciones generales a nuestros niños, una vez a la semana por lo menos, pero no están expuestos ellos al sol, ya que tenemos una cobertura bien amplia en nuestro patio principal. Asimismo, realizaron una gran invitación para los padres de familia, para que puedan matricular a sus hijos de manera oportuna ante la cercanía de un inicio de clases. Bueno, en primer lugar saludo a todos los padres de familia de la comunidad ascopana y les invito a matricular a sus niños, no esperar el último momento, acá están siendo bien recibidos, bien atendidos y espero que aprovechen estos días para poder a los comienzos días de clases no estar apurados a matricular. Y es importante la ratificación de la matrícula, como les dije anteriormente, para poder actualizar sus datos de sus niños y no vea trazo en el sistema, en el SIAGIE. Más bien a los padres de familia que son nuevos, les agradezco por haber seleccionado esta prestigiosa institución educativa, ya que todo el personal administrativo, docente y directivo va a estar abocado para darle una educación y una atención de calidad a sus niños.